El análisis es esto, ya llegó Viale, así que gracias a Dios llegó por la tormenta y la falta de semáforos. No hay nada más peligroso, a mí me aterra cuando no hay semáforos porque entra cualquier loco como viene y te arruina el día. Hay que hablar con mucha precaución, mucha precaución. Así que Jonathan, ya está acá. Bueno, yo decía, a ver, yo voy a pedir perdón y voy a hablar con mucho respeto, pero ¿quién me obliga a mí a tener que interpretar a los locos? ¿Quién me obliga cuando la democracia se transforma en una lucha de locos y esquizofrénicos maquiavélicos? ¿Por qué yo tengo que estar escuchando estos manejos y estas bajadas de líneas ridículas de la política ridícula argentina inoperante e inútil? ¿Quién me obliga a mí a tener que respetar a quien no me respeta? ¿A quien me encierra en mi casa? ¿A quien me aumenta la nafta? ¿A quien no sabe manejarme la economía y me habla de economía? ¿Al que no me sabe manejar la salud? ¿No me saben manejar la educación y están arruinando a mis nietos? ¿Por qué yo tengo que estar soportando en un país? Primero, yo te voy a hacer un breve reconto del resto de mi vida para atrás. Yo me he tenido que bancar dictaduras. Porque acá parece que la única que se bancó la dictadura fue Bonafini. Yo vengo peleando desde la noche de los batones largos en la universidad. Yo me he tenido que bancar estúpidos como los del gobierno del 70, Isabel Martínez de Perón, López Rega, esa trupe de locos desquiciados que hicieron mierda a la Argentina, los montoneros, los secuestros, las bombas, el ERP. Después me tuve que bancar hijos de puta de la dictadura. Y después las mentiras de los ministros de economía, el plan Primavera, el plan austral que apuesta al dólar pierde, los deslates de Duarte. Y todos venían diciendo voy a salvar a la Argentina. Y lo que nunca se dieron cuenta es que la Argentina nunca necesitó que la salven. Necesitó nada más que no le roben. Y venían y robaban y robaban y robaban y todos robaban y todos robaban. Y ahora lo más lindo, que después de robar y secar la Argentina como una naranja, nos quieren explicar dentro de la miseria cuál es el horario que tenemos para ser miserables. La verdad que no lo entiendo. Entonces cuando a mí me dicen, Cristina dijo, pero me importa un carajo. La verdad, no importa un carajo lo que diga Cristina. Es más, pero el senador otro carajo más me importa. ¿Sabés por qué? Porque se escudan detrás del cargo que le dimos para seguir manteniendo la impunidad a los latrocinios. Y el chino Zannini dijo, ¿qué carajo me importa a mí? ¿Qué respeto le puedo tener a un señor Zannini que le robó la vacuna a los abuelos? Hizo vacunar a la madre y no sé cuánto más. Mintiendo su profesión. Mentiroso. No, pero ojo que son bravos. ¿Bravos de qué? ¿Qué me van a matar? ¿O me van a dar un enema de aceite de arricino como hacía Mussolini, el alma mater de Perón? Entonces realmente digo, ¿a qué le tiene miedo el argentino? ¿A los locos o a los chorros? ¿O le tiene miedo a los esquizos? ¿A los mediocres? ¿O al peronismo? ¿O al guinearismo? ¿O a quién? Díganme a quién le tiene miedo. ¿Por qué uno para tenerle miedo a los dinosaurios era que había visto un dinosaurio? Yo de chico nunca le tuve miedo a la bruja porque no vi ninguna. Y de última estaba mamá que era más bruja que la bruja para defenderme. Pero sinceramente, este miedo que nos van metiendo en dosis homeopáticas con... Ojo que se enoja Cristina. ¿Y a mí qué carajo me importa? Yo estoy más enojado con Cristina que ya conmigo. La detesto. ¿Qué carajo me importa si se enoja Cristina? A ver. ¿Nos devuelve la guita si se enoja? ¿Qué carajo me importa que se enoje Máximo? ¿Quiénes son? ¿Qué se comieron? Por eso yo pensaba, ¿no? Que uno entra en esta vorágine periodística, psicótica, de querer entender pelotudeces. Es como lo mismo que si yo vengo acá y digo, bueno, ahora voy a... Este programa lo sigue el mudo de la otra cuadra todos los días. Pero es mudo, no me importa, es mi amigo. Pero empieza a discutir el mudo, el mudo es bueno, es malo, se sabe hacer entender, no se sabe hacer entender. No, es ilógico que el mudo es de radio. Es así. Y que yo juegue al básquet. Las cosas por su nombre. Entonces, le pregunto, ¿no? Yo puedo llegar a pagar impuestos porque para mí la plata no vale nada porque no compra la salud y la vida. Pero lo que me jode es que me cobran el impuesto con la vida y la salud. Porque hay gente que se enferma, hay gente que se muere. De angustia por el país que va perdiendo en manos de estos inconscientes, descarados y truchos. Entonces el hecho de David... No, Guado de Pedro es bravo. Jódeme, ¿en serio? ¿Qué me vas a echarse a la cola, Guado de Pedro? No, Cristina es brava. ¿A dónde está la bravura? Si cuando siente que no la apoyan empieza a gritar como una desquiciada, desesperada para no ir presa. ¿A usted le hizo creer que Cristina es brava? Cristina no es brava. Cristina está más asustada que usted porque usted es decente. Lo que pasa es que el día que se saque la máscara de bravura va presa. No, porque Alberto... Alberto, mirá lo que fue al final. Mirá cómo terminó Alberto. Va a terminar dentro de dos años. Pero ya terminó. O sea, vamos a mantener como Nefertiti, el cuerpo embalsamado de un presidente para cumplir con la democracia. Pero realmente ya está terminado. Porque nadie le cree nada. Entonces las cosas hay que decir por su nombre, muchachos. Hay que llamarlas como son. Esta gente está loca y yo no voy a seguir el ritmo de la locura. Yo no voy a estar poniendo C5N para ver al pelotudo de Dugan moviendo los brazos, aleteando como un pavo y queriendo... Porque Macri, Macri, pero eso es de loco, eso no es televisión, pelotudo. Son campañas berretas donde se usa una señal que podría hasta ser útil para que vos te encuentres con vos y digas quién sos y qué te gusta la cama. Por eso realmente me parece que estamos viviendo, nos hicieron entrar, nos contagió, no el virus, Cristina, nos contagió a todos, de su propio problemita. Que su propio problemita es odiarse y odiar al mundo. Y estar buscando siempre a alguien para ver si lo puede voltear para demostrar que todavía existo, ¿no? Pero ya un día el pueblo no se va a reír más de sus chistes. De hecho ya no se ríe nadie de sus chistes, Cristina. Y lo que estoy diciendo es para los que dicen hay que tener cuidado, empresarios, hay que tener cuidado. ¿Cómo te gusta que te la pongan despacio? Porque o fuerte o despacio se van a quedar con tu empresa si rinde. Así que trata de salvarte si te descojones. Y el campo, no te enojes campo, levantate como en Alcorta, porque a la larga se van a quedar con tu capo. Entonces la verdad es que no me obliguen a mí, por un sueldo de periodista, a tener que analizar a los locos, porque si no me voy a trabajar a un loquero. Es más, es mucho más simple porque el loco es honesto, el loco no te roba. El loco se para adelante y dice soy Napoleón. Y tenés dos posibilidades, convencerlo que no es Napoleón o decirle vamos a armar la trafalgar. Pero estos locos son locos malos, son locos dañinos, son perversos, que usan su locura para ver cómo te pueden cagar. Entonces por qué yo tengo que estar perdiendo tres horas maravillosas hablando de Alperovich, que es un dictador y un sinvergüenza. O el otro, el de Formosa y Frank, o hablar de Cristina, que es la reina de todos los delitos, porque todos los secuaces que tuvo fueron delincuentes con ella. Por miedo al carpetazo, a la opereta, a la difamación, y me la comeré y será la última bala de plata, como dice Alberto, que tire, pero me la llevo conmigo. Por eso les digo que no se preocupen en no creerles nada a Cristina, a Alberto y a este gobierno. Y está muy bien que no les crean nada, porque es un gobierno de gente enferma de la cabeza. Es un gobierno de gente enferma de la cabeza.